Bueno, aquí hay más. Uy, mira quién está él. ¿A quién le gustan mis zapatillas? Vaya. Eh, Ternito, vaya juguete más chulo que diría aquí en esta casa, ¿eh? Impresionante. Este quiere que le coja ya. Conoce el zombi. Mira, mira, mira. ¿Qué peligra? Psss, psss, psss. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.